La Hinchada TV La Hinchada TV En nuestra casa, en el memorial Donde ellos presiden la entrada Del fútbol joven, que es el futuro del club Este día Que es un día De mucho recuerdo, pero también De mucho dolor Nosotros estamos satisfechos Que hayan venido Los familiares, que hayan venido a ustedes Para celebrar Este día, que es un día Que dista mucho de ser alegre Pero va a transformarlo en un día De recuerdo, de oración Y sobre todo, de futuro Difícil, difícil superar algo así Yo creo que se aprende a vivir con un dolor tan grande Y son las muestras de cariño Los mismos homenajes que hacen a nuestros hijos Y el acompañamiento Del pueblo rancahuino De toda una ciudad celeste Que siempre está presente Y dándonos muestras de cariño y de apoyo Recordando cada día a nuestros hijos en diferentes situaciones Se les recuerda con cariño Estamos siempre pendientes De lo que pasa con la familia Tienen acá Vivo el recuerdo De sus familiares De sus hijos De sus hermanos Que fallecieron en aquella fecha Así que, nada Siempre hay que estar presente En este tipo de situaciones Apoyando a la gente En este caso ¡Suscríbete al canal! El 9 de febrero Será un día muy especial Para los celestes Y Rancagua en general Después de un partido Todo fue un carnaval Lo que nadie pensaba Que algo malo iba a pasar De un momento a otro Solo el pitazo inicial Para 16 vidas De un partido Que es una final Lamentablemente El minuto no me cambió Finalizó el encuentro Y el cielo Y el cielo se loche Sí, le decía Una de las mamás Que hemos estado muy juntos Estos tres años Y que no ha podido Superar esta situación Decía que Que viera desde el punto De vista De lo que significaba Lo distinto Que es pasar una pena Solo Que tener a tanta gente En una noche De semana En un día de verano En que han venido A testimoniar El reconocimiento Y el cariño Por estos jóvenes Y en lo personal Yo creo que ha sido Una de las experiencias Más duras Y más tristes Que nos ha Tocado vivir Hoy día en la mañana Recordábamos Precisamente Como casi pasarse Una película de nuevo Todo lo que fue Ese día que estuvimos En Talcahuano En Concepción En Tomé Y especialmente Cuando tuvimos Que viajar En un avión Con todas las urnas A muy pocos metros De nosotros Y cuando las bajaron Y comenzó La caravana Desde el aeropuerto Del grupo 10 De La Facha Hasta Rancagua Son momentos realmente Que cuesta No emocionarse Nuevamente Pero lo importante Es que aquí hay jóvenes Tan jóvenes Como los que se fueron Y mantienen vivo El amor El cariño El aprecio Y el reconocimiento Por estos jóvenes Y que bueno Que hayamos cumplido Con tener este memorial Porque se va a ser Para siempre Un punto de encuentro Con su familia A veces no hay domingo Que pasemos En que no estén aquí Acompañando O viviendo Su pena Y hoy día Esperamos Que este compromiso Sea siempre eterno De estar Junto a estos jóvenes Y junto a A lo que significa Este Este recuerdo Tan triste Para la ciudad de Rancagua Y para el fútbol En general Si De todas maneras Mira En la mañana Estábamos todas las mamitas Mal Tirar el suelo De dolor Ahora esperando La gente Y cuando vimos Que venía tanta gente Esto nos ayuda Nos ayuda Nuestro dolor A ser más llevadero Porque a pesar de todo Somos una sobreviviente Del dolor Porque pucha Que nos hemos arrastrado Pero gracias a la hinchada A esta familia Que hemos formado A través de este trágico accidente Estamos de pie Estamos de pie En honor a nuestros niños Y por toda esta gente Que nos acompaña Bueno me parece Una actividad Muy significativa Donde Estos jóvenes Muestran mucho compromiso Hacia primero Sus pares Estos 16 ángeles Que partieron Y que han Permitido Reunirnos acá También muestran Mucho compromiso Con la institución Y con los jugadores Y me parece Una actividad Que debería perdurar Por mucho tiempo Y tratar de estar siempre acá Apoyando a los familiares De estas 16 víctimas Fue súper hermosa Puta que recuerden A los chiquillos Fue fantástico La cicleta Todo salió bien Bonito Nada Nada de decirle Gracias a los chiquillos Sin vos Por aquellos hinchas Que entregaron su corazón Porque soy celeste Siempre lo voy a recordar Y se quedan en el cielo Por aquí van a estar Y vamos a hinchar Grite más a quedas Sin vos Por los 16 Que entregaron su corazón Y aunque entre nosotros Sabemos que yo ya no estoy Pero en nuestras mentes Alejandro siempre estará